Trabajo de las autoridades del Congreso Para representar al Congreso de la República en el diálogo interactivo de la 96ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza, la diputada Sonia Gutiérrez-Raguay, quinta secretaria del Congreso, integró la Comitiva del Estado de Guatemala participando en el evento, delegada por la Junta Directiva de este alto organismo de Estado. En el mismo, la diputada Gutiérrez-Raguay presentó un informe en el que expuso la visión democrática enfocada en derechos humanos que emplea la décima legislatura en su quéhacer parlamentario, así como la búsqueda de consensos para desarrollar una agenda que beneficie al país. Además, hizo ver el retroceso en derechos de la niñez y adolescencia en legislaturas anteriores, como la Iniciativa 5940, que proponía una ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de identidad. Recalcó que hay un plan para no retomar esos temas. Entre los antecedentes de retroceso en derechos humanos, la diputada Gutiérrez-Raguay se refirió a la Ley de Protección de la Vida y la Familia como una normativa destinada a prohibir el matrimonio igualitario, así como la imposición de penas más severas para practicar el aborto, por lo que, luego de movilizaciones sociales y manifestaciones populares, dicha ley fue archivada. La quinta secretaria terminará su labor de representación de este alto organismo de Estado este miércoles 8 de mayo y, posteriormente, volver al país y retomar sus labores legislativas en el Congreso de la República. Para conocer más de estas y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima legislatura.